Con diferentes actividades religiosas se conmemora los 250 años del frontispicio y 475 años de la Compañía de Jesús en el mundo. La iglesia de la Compañía de Quito, amigos, destaca por la utilización en construcción de piedra volcánica y en su interior pan de oro. El frontispicio de la iglesia de la Compañía no es otra cosa que su parte frontal. Es la fachada, se conoce comúnmente como fachada portada de piedra. También es un retablo de piedra, ciertamente, y ya en términos arquitectónicos, técnicos, es un frontispicio. Es un símbolo de la arquitectura barroca jesuita quiteña, reconocida a nivel mundial. Sus características barrocas como las columnas salomónicas, las volutas, los jeroglíficos y la lectura teológica, simbólica, religiosa de la fachada hace de esto un emporio de arte y también de religiosidad. Su construcción inició en 1605 y culminó en 1765, inspirada en dos emblemáticos templos jesuitas romanos. La fachada de la iglesia de la Compañía mide aproximadamente 30 metros de ancho por 30 de alto, es decir, forma un cuadrado. El material utilizado es piedra volcánica. Es una andesita volcánica traída desde la zona de Pintag, específicamente desde la hacienda Tolontag y también de algunas de las canteras de ese entonces cercanas. En su interior destaca la utilización de pan de oro, en donde sutilmente han sido colocadas imágenes religiosas. O sea, bonita, un estilo elegante, peculiar a las demás iglesias. E interesante, la estructura, la forma en la que fue construida, el tiempo en la que fue construida. En estos días se conmemoran los 250 años del frontispicio y 475 años de la Compañía de Jesús en el mundo. Este día viernes en tres funciones por la noche a las 7 y cuarto, 8 y cuarto y 9 y cuarto, sí, tendremos la exposición sobre la fachada y por tanto para verlo desde esta parte de la calle García Moreno, un mapping que es una proyección sobre la fachada propiamente, sí. Hoy informó Héctor Romero.